Innovador como de costumbre, Mike Amigorena lanzó al mercado su primer libro, Mike Book. Diario publicable, llegó hasta el barrio de Palermo a la quimera del arte para estar hablando en exclusiva con él y sus allegados. ¿Cómo te lanzás al editorial, a todo el mundo este del libro y en qué momento de tu vida te encuentra, en qué etapa? La verdad que es un objeto de diseño que decidí componer lienzos impresos con diferentes estados de reposo. Es un centro de mesa, un móvil, un colgante y dentro encontrarán etapas mías, no es ni una autobiografía ni un diario. Simplemente son puntos de vista, conclusiones, dibujos y para que quede en el arbolito. Bueno, era justo para la época de Navidad. Para colgarlo en el arbolito de Navidad, para el baño, es un gran libro para el baño. Claro, eso te quería consultar, habías dicho que estaba bueno para ir al baño. Sí, sí. Bueno, que... Es un libro corto, que no requiere de mucha atención, tiene dibujos, letras grandes, es algo muy, claro, muy distendido. ¿Puede ser que también hay una foto con Mónica en el libro? Sí, claro. Y bueno, justamente eso también te quería preguntar, te decía lo de en qué etapa de tu vida te encontraba, bueno, fue muy bien en la parte sentimental también. Sí, estoy feliz, estoy feliz, estamos muy felices con Mona y disfrutando este momento juntos. Y ya para cerrar, ¿proyectos para ahora el 2015? ¿Tenés algo mejor? Porque voy a tener un programa de humor, si Dios quiere, y seguiremos con la música, en principio. Hay películas también, hay varias cosas, por suerte. Bueno, te quería consultar si ya lo habías leído del libro y si lo ibas a usar, como dijo Mike, el tema de parir al baño. Es un buen sitio, porque de verdad que uno en el baño lee cosas cortas y ágiles, como es el libro de Mike, fácil de leer. Y es un buen lugar, no solo en el baño, también en salas de espera, que a veces uno tiene la revista El Automóvil Club, o en algún consultorio médico, siempre hay cosas de ciencia, y es bueno que esté el libro de Mike ahí. ¿Y también lo pensaste para poner decoración a un sector de tu casa? Está en mi casa, ahí a la vera de la chimenea. Está ahí, la gente le sienta, mira, y lo ve, y se detiene en algo, en otro no, en otro sí. Y eso es maravilloso, porque le llama la atención distintas cosas, está bueno. Mónica, te quería preguntar cómo fue acompañarlo a Mike en este proyecto que está encarando ahora, que es, bueno, lanzarse el nuevo libro. Y yo aparecí en el momento de la vida de Mike, que ya lo tenía en la cabeza. Y me acuerdo que me dijo, mira, yo tengo esto, tengo una idea, tengo ganas de un libro. Se había juntado con dos personas ya en ese momento, no había sucedido. Y justo me acordé de Natalia Meta, que es una directora a quien quiero y que trabajé en Muerte en Buenos Aires. Se conocieron las personas que se tenían que conocer y sucedió. ¿Y cómo fue cuando él te mostró que iba a poner una imagen con vos ahí en el libro? Divino, muy lindo, muy lindo. Me sorprendió otra imagen que no esperaba. ¿Cuál? No lo voy a decir. Que me impactó y dije, pero me tendría que haber pedido permiso. Pero, no, generoso, porque creo que entré en el último tiempo de ese proyecto y no hacía falta. Pero, bueno, creo que ese libro lo que viene a contar es un ciclo. Y en ese ciclo, por suerte, entré.